Familia, ya esta semana vamos a hacer un platillo típico de Centroamérica, específicamente de Costa Rica, llamado gallo pinto, utilizando los frijoles de olla rojos de seda mamalicha, también nuestro arroz long grain y la salsa soya, para ver qué rico nos va a quedar. Lo primero que tenemos que hacer es sofreír en un sartén, un poquito de cebolla, utilizando aceite de oliva, cebolla picadita, vamos también a agarrar el pimiento rojo, también finamente cuadriculado, y cilantro, también bien, bien picadito, todo esto lo vamos a agregar junto con un poco de ajo y salsa soya. Vamos a sofreírlo para que quede bien integradito nuestros sabores y tiene que caramelizarse de esta manera. Después vamos a integrar una bolsa entera de frijoles de olla mamalicha y agregamos también el arroz. Tradicionalmente utilizamos el arroz que nos sobró el día anterior. De esta manera se va a humectar, lo vamos a integrar todo, 5 minutos está listo, lo vamos a servir de esta manera, esta es la manera tradicional que se sirve el gallo pinto, lo adornamos y así es como nos queda nuestro gallo pinto utilizando los frijoles de olla rojos de seda mamalicha. Búsquenos en nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor.